Hola amigos que tal muy buenos días espero hayan tenido un muy bonito fin de semana bueno ahora nos toco madrugar y es que desde día a día quería compartir con todos ustedes una de las cosas que más me gusta de vivir aquí en la playa y pues nos hacía falta también porque no sé en cuarentena como que me hice más jargán así es que vamos a comenzar ahorita y espero les guste esta vez casi no vamos a hablar mucho sólo quiero mostrarles un poco de cómo amanece los primeros rayos del sol y si como se habrán dado cuenta ya por la silueta y todo pues hoy estamos en la playa se está amaneciendo lo único que no sé si el mar viene llenando o va vaciando ya hasta ahora pero vamos a hacer el intento de grabar un poco el amanecer para todos ustedes que lo puedan disfrutar la idea iba a hacer es ir a la punta de peña pero el detalle está en que hay mucho perro y la verdad bien complicado ir para allá para esa zona más de madrugada pero vamos a tratar de hacerlo desde acá desde la mera entrada al malecón y primeramente dios nos salga bien y espero que a ustedes les guste también este esta grabación que vamos a hacer este día la hacemos con mucho cariño queremos compartir una de las cosas que más a mí en lo personal me gustan de vivir aquí en la playa y imagino de que muchas personas han de tener el mismo el mismo gusto también porque esto es otro nivel solo miren los colores del del cielo a esta hora de la madrugada así es que sigan viendo el video amigos y ahorita les mostramos más i 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